¡Hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Señales. Nosotros aquí, como siempre, todos los lunes, trayendo tu información del cielo y de los símbolos del tarot. Hoy, como siempre, tenemos los tránsitos astrológicos. Tú ya sabes que así abrimos la semana, mostrándote la bóveda celeste. Cómo se encuentran las estrellas y los planetas y qué pueden darte o qué quizá no. Así que eso es, pues, al inicio. También tenemos el horóscopo. He traído un tarot súper especial para poder ver los signos del Zodíaco. También tenemos tus preguntas, así que no pierdas tiempo. Escríbenos qué situación estás viviendo que te preocupa esa persona que te interesa. Es receptiva a ti, le gustas también, quieres saber eso. Envíanos tus preguntas. Y nada, empezamos de una vez viendo inmediatamente cómo se encuentra la bóveda del cielo. Bien, aquí están los tránsitos astrológicos del día. Vamos a ver cómo está la semana. Para empezar, tenemos la luna en el signo de Géminis en una conjunción con Mercurio. Interesante porque Mercurio es la mente racional y para los antiguos la luna es el alma emocional. Por lo tanto, están en el mismo signo, Mercurio en domicilio. La luna es recibida por Mercurio por domicilio. Por lo tanto, es un buen momento para poder analizar sobre lo que sentimos, ver las emociones, no desde como si fueran un externo, sino, bueno, estoy sintiendo esto, por aquello. Por decirlo así, inteligencia emocional, entender lo que está pasando dentro de nosotros. Excelente momento para meditar sobre lo que tú estás sintiendo, qué lo promueve, qué lo genera. Eso puede ser de gran ayuda en estos momentos. Claro, ¿por qué? Porque también a la par tenemos a Marte en un aspecto con Plutón y eso sí es miserabilidad. Podemos sentir también muy intensamente, particularmente las personas nacidas bajo un signo que tenga que ver con Marte, como por ejemplo Scorpio, porque su regente, Aries, incluso los Capricornios. Porque los Capricornios no es que tengan el carácter tan suavecito, son también de temperamento un poco difícil porque justamente en Capricornio se exalta Marte. Entonces, Capricornio, Aries y Scorpio pueden tener exasperación, ¿cómo se dice, Zoraida? Buenos días, bonjour Zoraida, ¿cómo estás? Exasperación. Se me está trabando la lengua. Entonces, pueden haber momentos así de exasperación, de impulsos también para los Capricornios, los Aries y los Scorpio. Son personas que pueden tener esas emociones. Ahora, de hecho, también todo lo que tenga que ver con la bolsa, cuídense para aquellas personas que invierten en la bolsa, juegan con dinero, compran criptomonedas, hay que tener cuidado hacia finales de julio. Porque a finales de julio, Marte, llega una conjunción con Urano y el Nodo Norte. Bueno, pues no es una conjunción muy favorable, puede también simbolizar conflictos y guerras, muy a finales de julio, muy a principios de agosto. Por ahí no más, si estás pensando en invertir tu plata, en criptomonedas, etc., en la bolsa, pues no. Porque cuando se juntan transpersonales con planetas pesados o maléficos como Saturno o Marte, normalmente la bolsa cae. Bien, nosotros empezamos una vez con los signos del Zodíaco. Tomo el tarot bianco, negro, no me acuerdo cómo se llama, pero es entre blanco y negro. Son sus dos únicas tonalidades, matizado también con grises. A ver si la cámara me ayuda. Por ejemplo, la carta de la estrella, miren qué bonita es. Pero claro, todas las tonalidades de esta baraja rozan entre el negro, el gris y el blanco. Es una belleza, en realidad es un tarot súper bonito, hace tiempo no lo traía. Así que aquí está para ustedes y para poder ver el destino del primer signo del Zodíaco. Así que conciéndrese en todos aquellos que tengan, por ejemplo, el Sol en el signo de Aries, el ascendente Aries, yo tengo el ascendente Aries, a mí se me sale lo Marte a veces. Entonces, la luna en este signo del Zodíaco, por ejemplo, también personas que tengan a Marte aspectando el ascendente. Veamos qué le dicen las cartas de este tarot especial para el signo de Aries. Aries. Algún pacto, algo que te va a beneficiar económicamente. Y con respecto a la parte emocional o sentimental, esta va a ser una semana muy intensa. Para ti podrías estar muy gobernado por tus deseos, por tus pasiones. También habrá receptividad y una persona que le interesa, si esta semana va a ponerse en evidencia, puede llamarte, puede acercarse. No te hagas la interesante o el interesante, si es que esa persona llama tu atención. Porque podrías perder oportunidades de repente de una reconciliación o de tenerla cerca a ti. Número de suerte es el número 4. Hablemos ahora del siguiente signo del Zodíaco asociado a Venus, el planeta de la belleza y de las artes. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para el signo de Tauro. Tauro, esta va a ser una semana de ciertas situaciones tensas que vas a de repente ir sorteando en la semana. Particularmente en el ámbito familiar. Posiblemente algo a solucionar, un tema importante se presente en este terreno. Pero vas a resolverlo si te sacrificas. Si de repente dejas otros eventos, otros asuntos importantes para ti, por ejemplo tu agenda laboral. Para atender este tipo de situaciones que de repente pueden surgir desde lo familiar. Un proyecto nuevo puede caerse y no se va a totalmente perder. Sino que entre en una fase de espera para poder concretarlo más adelante. Si es posible que hayas perdido algún tipo de inicio amoroso. Has estado estancado, recordando mucho una situación que había terminado emocionalmente. Pero este fin de semana tienes amigos, eventos sociales, de repente salidas. Personas nuevas que llegan a tu entorno. Gente muy carismática que llegará a ti. Las posibilidades también de empezar una nueva relación sentimental. Así que si de repente has estado muy triste porque perdiste esa aparente relación amorosa, pues no. Llegan personas nuevas y opciones sentimentales super positivas. Mucha vida social antes de cortar. Mucha vida social pero intrigas y personas negativas que parecen ser amistades. Así que mucho cuidado con las traiciones. Aparece el 12, la carta de colgado que es el Judas del Tarot. Número de suerte el 12. Pasemos ahora al siguiente signo del Zodiaco. Vemos que le dicen las cartas para Géminis. Géminis, esta va a ser una semana donde vas a estar de repente a la espera de una respuesta que está demorando. Es posible que tengas la necesidad de saber si alguien o no te va a llegar a dar ese dinero. O esa propuesta laboral. Estás como que a la espera de una situación pero que al final de repente no se da como lo esperas. Y vas a tener que tomar un nuevo rumbo. Es como que hay algo que no va a funcionar. Que tú sientes que no está funcionando y que es el momento de tomar una decisión. Si sigues esperando, todo va a seguir lento. Pero si sigues, de repente, si tomas una decisión, perdón, para dirigirte a otra cosa, esta va a ser una semana de nuevos comienzos y de nuevas posibilidades para tu crecimiento profesional. Solamente no te quedes a mitad del camino y toma una decisión. Con respecto a la parte sentimental, estás evaluando mucho la actitud de esa persona que aparentemente estaba comprometida contigo pero ha tenido unos cambios en su forma de ser y en su actitud. Entre que viene y va. Hay mucha inestabilidad con respecto a la parte afectiva. Pero esta semana decides tú alejarte para analizar qué es lo que más te conviene. Tiempos de reflexión y análisis para la vida afectiva. Número de suerte en número 4. Bueno, tú ya sabes que puedes comunicarte conmigo ingresando a jansandoval.com Con consultas en línea somos un grupo de especialistas en la baraja del tarot que espera por ti. Si deseas de repente que yo te lea el tarot, que si ya tengas en mente un negocio y quieres ver la mejor fecha para comenzar un negocio, podemos hacer una carta de lectiva que es elegir un mejor momento del cielo para comenzar también algún proyecto, un matrimonio, algo que tú quieras comenzar. Eso se puede ver a partir de tu carta astral. Puedes llamar al 472-8244 para mayor información. Bien, nosotros continuamos con el siguiente signo de zodiac. Hablemos justamente del signo regido por la luna. Atención para cáncer. Cáncer, esta va a ser una semana donde tienes que ser un tanto cuidadoso con los temas económicos. Aparentemente puedes hacer algún tipo de inversión, movimiento de dinero que no te combine para nada. Piensa bien qué haces con tu plata esta semana porque podrías invertirla de repente en algo que no convenga y pueda traerte más bien algún tipo de pérdida. Luego de una inestabilidad laboral llega una nueva oportunidad a nivel laboral. Se presenta una alternativa de crecimiento. Aprovechala porque es muy favorable. Y con respecto a la parte sentimental, estás bastante resentida o muy fastidiada o molesta por la actitud de una persona que en vez de aclarar las cosas se ha puesto muy hermética, incluso distante. Esta semana las cosas pueden cambiar, te va a volver a buscar, pero tú puedes mostrar mucho resentimiento o una actitud muy fría cuando de repente no es lo que realmente sientas. En todo caso conviene perdonar, olvidar y sanar. Número de suerte es el número 5. Seguimos con el siguiente signo del zodíaco regido por el sol. Vamos a ver qué le dicen las cartas para los leoninos que tienen actualmente su regente en tránsito por el signo de cáncer. Están los leos bastante sensibles, de repente también un poco ciclotímicos, en la mañana muy felices, en la tarde se ponen a llorar. Así que hay que cuidar mucho las emociones, Leo. Atención para el signo de Leo. Leo, empiezas la semana de repente con ciertos desajustes. Tienes que ser muy cuidadosa o cuidadoso con tus responsabilidades. Es posible que estés jugando un poco con las cosas que tengas sobre agenda. Ya así lo hago, lo voy a hacer más tarde, ya mañana lo veo. No, es que eso es fácil, lo hago rápido, mejor hago otra cosa. Si empiezas a descuidar un poco tus labores y tus funciones, podrías tener luego fuertes consecuencias. Así que mucho cuidado con estar como que, porque después, dice el 2 de oros, vas a tener a la derecha y a la izquierda, se te va a juntar el planchado con el lavado, las papas con los camotes y no vas a saber por dónde continuar. Así que mejor comienza la semana de una forma más ordenada para que no tengas problemas. Gastos, temas económicos que podrían estar un poco sujetos a pérdidas en la semana, mucho cuidado con robos o con repente una mala gestión financiera. Pero todo al final, dice el 2 de bastos, estará bajo tu dominio. Si has tenido un montón de descuidos que te hacen que te multipliquen las labores, lo manejarás. Y si hubo una mala administración de tus ingresos, lo manejarás también. Con respecto a la parte sentimental, que mejor carta para el amor, que es la carta de la Emperatriz. Así que esta será una semana muy interesante para los Leo. Para las Leo, posiblemente hay un magnetismo muy especial. ¿Dónde está Venus? Venus está a 5 grados de Géminis. Claro, les está haciendo un sextil a las personas que tienen el sol en Leo, particularmente los nacidos bajo los primeros 10 días del signo. Así que aprovechen, leonas, para ponerse bellas, atractivas, como la carta de la Emperatriz. Lúzcanse, salgan, hagan, no sé, una reunión social, conozcan personas. Porque habrá un encanto, un magnetismo muy venusino, ahí que puede atraer de repente, pues, el amor o un galán nuevo. Número de suerte, el 3. Hablemos del siguiente signo del Zodíaco asociado, de hecho, a Mercurio, planeta de la comunicación. Veamos que le dicen las cartas para Virgo. Virgo, empiezas la semana de repente con un tema económico que te preocupa bastante. ¿Quieres resolverlo y de repente hay una posibilidad de hacerlo a partir de un préstamo? Como que alguien te está diciendo, no te preocupes, mira, yo te doy, después me pagas. Pero ten cuidado, dice el diablo al final, Virgo, en que te metas en camisa de 11 varas. No de repente porque tengas más opción a créditos o dinero fácil, es que vas a resolver realmente tus problemas financieros. Hay que cuidarse un poco de los excesos y de las malas decisiones que tomes en este terreno. Lo económico, lo que es financiero esta semana es para que lo evalúes con mucha calma. Y una persona que te va a proponer algo, pero es una situación encadenante que luego te puede traer más problemas que soluciones. Y en lo que respecta a la parte sentimental, vas a empezar a darte cuenta que de repente fuiste un poco cortante o indiferente con esa persona que es tan importante para ti. Esta semana vas a estar más empático, más sensible, más conectado con tus emociones. A veces es un tema que no es tan fácil para ti, pero esta semana es como que hay un cambio que beneficia a tus vínculos en general. Número de suerte es el número 15. Bueno, nosotros hemos llegado a mitad del programa. Tú sabes que siempre en esta fase llega un momento en donde nosotros nos conectamos contigo. Queremos saber un poco de ti, qué situaciones estás viviendo en este momento. De repente tienes un problema y quieres saber cuál es el futuro de esa situación. Pues mi querida Soraya de Rengifo está preparadísima para hablarnos de tus preguntas y de tus dudas. Muy buenos días, Yama. ¿Qué tal, Soraya? ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Hoy tenemos la pregunta de Karina Chero. Ella es el signo de Scorpio del 28 de octubre. Y te dice, ¿cómo me irá en mi futuro profesional como estilista? Ah, caramba. Estilista. Vamos a ver. Uy, qué chévere. Vamos a ver cómo le va a ir a Karina Chero con respecto a su carrera de estilista. De aquí en adelante vamos a sacar por Karina Chero. Karina, concéntrate. Ella es de Scorpio. Cómo le va a ir con la carrera. A ver. Mira, a mí me pareciera que te podría contratar inicialmente una persona quizá un poco aprovechada. Tenga un tanto de cuidado a cómo comiences. Sí puedes comenzar inicialmente con algunas rupturas de alianzas que se pueden dar con personas que sí son muy como, ah, yo sé que Karina hace bien esto, entonces la voy a contratar. Y de repente puedes tener una propuesta, pero no va a ser como una persona leal. Vas a tener que esperar un poco para que esta carrera te dé éxito. Te veo mucho dinero, mucha consolidación y una imagen muy exitosa para tu vida profesional, pero te veo dos años de esfuerzo. Sale el 7 de bastos, que es el éxito luego de la lucha. Sale el 7 de oros, que es la espera de las ganancias materiales. Y salen unas pérdidas previas. Entonces, dos años para ver quizá ganar tu derecho de piso, luchar con gente negativa, quizá no ver tantos ingresos, pero no dejes de luchar porque en dos años me parece que vas a hacer una imagen de tu carrera. Tu cara va a ganar, tu cara va a funcionar. Puedes tener, no sé si, tu propio salón de belleza y luego mucho dinero. Así que no le pares. Bueno, muchísimas gracias. Ya sabes que puedes saber tú también un poquito más de tus proyectos y de tus negocios. Ingresa a jansandoval.com, consultas en línea. Somos un grupo de especialistas en la materia que te puede ayudar de repente a que veas más claro tu panorama y cosas que a veces no vemos por nosotros mismos. A mí me pasa, yo también tengo problemas, yo no vivo en una burbuja, yo piso el mismo mundo que tú. Entonces yo llamo a mis brujas y les pregunto cómo me va a ir. Y me ayudan a ver las cosas con mayor claridad. Entonces, si deseas, pues ingresa y aclara un poquito tus problemas. Vamos a ver entonces qué le viene al siguiente signo del zodiaco. Vamos a barajar este tarot especial que es así en blanco y en negro. Y veamos qué sale para el signo de la balanza. Atención para Libra. Libra también te sale el 7 de oro. Momentos de espera con respecto a un tema económico que finalmente llegue. Vas a poder resolver algún tipo de deuda pendiente financiero que tenías. Mucho trabajo para ti. De repente empiezas la semana esperando una respuesta para avanzar algún tipo de proyecto. Como que el inicio de la semana un tanto aletargada. Pero lo cierras más bien sin tiempo para ti porque tendrás muchísimo que hacer. En el aspecto afectivo, estás evadiendo una situación o una persona con la que te importa cerrar algún tipo de pacto. O llegar a algún acuerdo o esclarecer una situación. Te está evadiendo. Hay alguien de una de las partes que no está siendo muy responsable con lo que se dijo o con lo que pasó. Y esta semana se tiene que buscar ese esclarecimiento. Si tú sigues evadiendo esa persona va a tomar mal a mal tu actitud. Y si esa persona está evadiéndote pues está bien. Espera que se acerque porque hay algo que se tiene que aclarar y se va a aclarar sí o sí. Número de suerte ese número 7. Un signo de mucha intensidad es el que viene, que está asociado a Marte. Los Scorpio y los Marte y los Aries, perdón. Incluso un poco los Capricornios. Pero no, como Capricornio está regido por Saturno, aquí el de ver de alguna forma entra sí o sí. Pero los de Aries y los de Scorpio siempre al final son personas que hacen lo que les parece. Si un Scorpio o un Aries te llamó es porque lo deseó. Pero si un Scorpio o Aries no te llama, no se comunica, no se acerca es porque no le dio la gana. Si estás como que achicharrándote el cerebro porque tu Aries o tu Scorpio de preferencia no se comunica contigo, simplemente llega a la conclusión, no le va, no le parece. Son personas que hacen lo que sus instintos y sus pasiones le dictan. Atención para el signo de Scorpio. Scorpio, esta va a ser una semana donde vas a tener una idea genial en la mente. Posiblemente es para resolver un problema, para empezar un proyecto, pero ¿qué pasa con tus temores? De repente sientas que no te va a ir bien, que no, mejor no lo hago, me paralizo, espero, no me va a funcionar. Tienes que vencer un poco tus propios demonios o tus propios fantasmas. Porque aquello que tú puedas comenzar, eso que está en tu mente va a tener éxito sí o sí. Sales de un periodo de incertidumbre y de inseguridad y comienzas una nueva etapa a nivel laboral. Posiblemente también realices un viaje, comienzas algún tipo de estudio. Vas a parir algo nuevo. En poco tiempo comienza algo para ti, luego de un periodo de incertidumbre y de inseguridad. Y en lo que respecta a la parte sentimental, muchos temores con respecto a la vida afectiva te hacen llevar las cosas, pero con mucha sobrecarga. Si tienes actualmente alguna relación, se te está haciendo un poco pesada. Y es porque de repente internamente no te sientes muy seguro de lo que está haciendo esa persona o de lo que desea contigo. Así que es mejor esclarecer. Y si de repente no tienes pareja, sigues cargando con miedos, sigues cargando con muchas inseguridades. Y hay opciones nuevas que se están presentando en el camino. Entonces tira de ti, saca de ti todo lo que hoy puede ser un limitante que particularmente puede ser cosas subjetivas, te da por temores y por el inconsciente, dice la luna. Número de suerte, el 18. Pasemos al siguiente signo del Zodíaco. Regido por Júpiter, el planeta de la expansión que se encuentra a 7 grados de Aries. Atención para Sagitario. Sagitario, esta va a ser una semana de mucha energía. Vas a empezar un proyecto, vas a empezar algo, pero de alguna forma vas a estar a la cabeza de una situación nueva. No obstante, sí, tendrás personas cerca a ti, posiblemente personas jóvenes, que podrían hacerte cometer algunos errores y son personas con las que de repente luego tengas problemas por no tenerle tu paciencia. Así que si estás a la cabeza de proyectos o lo estarás, pero tienes cerca personas menores, podrían ser estas personas tu dolor de cabeza en la semana. Si tienes hijos o personas menores cerca a ti, también. Mucha paciencia con los sobrinos o con los hijos en el transcurso de estos días y saca de tu mente ideas negativas porque al parecer no estás descansando bien. Tienes mucha energía, cosas por comenzar, pero de repente no estás durmiendo tus ocho horitas. Así que tienes que tratar de calmar un poco lo que hay en tu mente. Y de repente es una inseguridad que te genera la vida sentimental. Tienes que aclarar con esa persona aquello que se está viviendo. Número de suerte, nueve. Nosotros retomamos nuevamente nuestro bloque de preguntas. Así que por favor, mi querida Zoraida, cuénteme de quién viene la siguiente pregunta. Así es, Jan. Ahora tenemos la pregunta de María del Carmen. Ella es del signo de Géminis del 2 de junio. Y quiere saber si regresará con Félix, que es del 10 de junio. Ah, caramba. Por ahí van los Géminis y Géminis. Bien, vamos a usar esta baraja también para responderla. Si va a regresar. Ella se llama... María del Carmen. La cara de distraída. No te la esperaron. María del Carmen. Perfecto. María del Carmen. Si va a regresar con Félix. Vamos a ver. María del Carmen y Félix en el amor. Me ha querido salir esta. Te saco porque tú has querido decir algo. María del Carmen y Félix en el amor. Me están saliendo un montón de cartas. Ahí vamos. Esta es como si fueran una sola. Ahí está. María del Carmen y Félix en el amor. Ya dos nomás han dicho un montón. Si van a regresar... Mira, te soy bien honesto. A mí me pareciera por la primera carta, que es el ocho de espadas, que no sé si tú en algún momento te has dejado maltratar por él o qué formas has tenido dentro de la relación. Que me parece que no hicieron que las cosas funcionen y no estoy viendo la culpa en ti, sino que me parece que dentro de lo que has vivido no has sido muy feliz con él. Sí sale su retiro. No le veo intenciones de regresar. Probablemente tengan algún encuentro más adelante que no determine inicialmente el comienzo de nada. Las cosas van a seguir un tanto en el aire. Entre siete y nueve meses de repente de espera con respecto a un acercamiento, una definición con él. Yo te veo el haz de copas al final, pero no me parece que esta carta tenga que ver con que regreses con él. Por eso profundicé. Y me sale más bien el cinco de espadas. Yo creo que con Félix al final rompes. Te va a costar muchísimo asumir esa ruptura, porque pueden pasar cosas que más que sean un retorno van a ser confusas para ti, por el siete de copas hasta obsesivas, porque en algún momento algo va a hacer él que te puede hacer pensar que sí y realmente no. Yo veo algo nuevo para ti. Cuando rompas con esto que te va a costar mucho trabajo, es una persona nueva con la que tú vas a ser más feliz. Entonces, parece que se va a acercar, pero francamente el amor lo vas a encontrar en una nueva persona. Bueno, muchas gracias. Ya sabes que si deseas saber un poco más de ti, puedes ingresar a jansandoval.com, consultas en línea. Y si deseas de repente saber un poco de ti a través del tarot conmigo, o quizá también ver tu carta astral y tu sinastría, porque tú sabes que la clave de una sinastría tiene que ver con las lunas. Por ejemplo, si tú tienes la luna en Aries con un aspecto a Marte y tu pareja tiene la luna en Scorpio en conjunción a Marte, hay un anclaje súper fuerte con las lunas y van a ser personas inseparables. Pero la química de esa relación va a tener un tinte de Marte, así que pueden ser inseparables, pero por los conflictos. Porque no las relaciones, ninguna relación es perfecta. Hay relaciones que funcionan por dulzura, dulzura, o hay relaciones que funcionan por conflicto. Y una relación de conflicto puede durar 15 o 20 años. Eso es la clave de una sinastría, es la luna y el anclaje que puede tener la luna de tu pareja contigo. Puedes llamar al 4728244 si deseas mayor información. Bien, nosotros continuamos con el siguiente signo del Zodíaco. Veamos qué le dicen las cartas del tarot para el signo de Capricornio. Capricornio, esta va a ser una semana donde vas a tener la necesidad de aclarar un tema económico y una persona que de repente te tiene pendiente un dinero y la vas a buscar para esclarecer este tipo de situaciones. Es posible que no tengas una respuesta inmediata y vas a tener que buscar una salida a ese tema económico, financiero que te preocupa y lo vas a poder resolver. Viajes cortos que se presentan más adelante y noticias respecto a una actividad laboral que no habías imaginado llega a ti. Hay una oferta que está en camino. En el aspecto sentimental has pasado por muy malos momentos, cortas con una persona, con una situación que no te hacía feliz y se está presentando algo nuevo en tu vida amorosa que tienes que aprovechar. Número de suerte el 3. Hablemos de Acuario. Acuario, empiezas la semana con una serie de turbulencias y tensiones pero las manejarás, dice el 6 de bastos, con mucho éxito. Triunfo luego de la batalla y una alternativa nueva que puede venir para ti de forma sorpresiva a nivel laboral. Hay eventos que no estás esperando, que no están en tu agenda, que no las tenías planificadas y surgirán de forma imprevista. En el aspecto sentimental hay una persona que está de retorno con quien tú te habías peleado en el pasado pero dice la carta de la muerte te vas a dar cuenta que esta persona ya fue, ya terminó, ya hay que echarle tierra. Hay un pasado que va a pretender volver pero es para que definitivamente decidas tú dejarlo atrás. Hay algo que en definitiva vas a cortar. Número de suerte el número 13. Barajemos un poquito las cartas y digamos que le dicen el tarot de blanco y negro para el último signo de Zodiaco. Atención para Pisces. Pisces, se abre una puerta para ti súper interesante. Hay un momento de esperanza y de nuevas opciones a nivel laboral y son opciones que te hacen avanzar y crecer económicamente. Todo lo que tenga que ver con viajes te favorece en el transcurso de la semana. Hay un nuevo reto que se abre a partir de repente de la comunicación con una amistad. Una amistad te puede traer un nuevo reto a nivel laboral y todo lo que comiences esta semana que te pueda poner un camino al frente de progreso y de crecimiento hazlo porque vas a crecer y vas a mejorar. Sí, respecto a la parte sentimental hay un cierto desánimo. De repente hay una persona que te gustaba pero o se ha desconectado o sientes que no van las cosas como tú deseas. Entonces no pierdas la esperanza, no pierdas la fe, no te desanimes y es algo porque esta situación cambia ya que esa persona que te interesa aún mantiene interés. Solamente que algo se está durmiendo y no lo puedes permitir. Busca la comunicación, aclara las cosas para que todo mejore. Número de suerte el 7. Bueno, ya sabes que puedes comunicarte conmigo al 472-8244 si deseas una consulta conmigo para ver el tarot o tu carta astral o puedes ingresar también a jansandoval.com consultas en línea somos un grupo de especialistas en el tarot que espera por ti. Que tengas una excelentísima semana nosotros regresamos el día lunes. Chao. 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 Gracias.